Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero presentar un tema para Subwindor XP Este tema se llama Playstation 3 A ver, voy a buscarlo Lo tengo acá Exactamente aquí Bueno, debería de abrir No quiere abrir Voy a mostrarle alguna captura del tema Acá está el tema Ese es el tema en sí Entonces Tienen que descargarlo si desean Lo pueden descargar Ya Y se van a encontrar con este archivo zip El link de descarga va a quedar en la descripción del video Ahora Vamos a descomprimir el archivo Lo hacemos acá Le damos a extraer aquí Esperamos un segundo Y Nos vamos a encontrar con este archivo, esta carpeta Abrimos Y ahí está el instalador del tema Damos doble clic Y listo Seleccionamos el idioma, en este caso idioma español Le damos a aceptar Siguiente Siguiente E instalar Finalizar Y ahí se nos va a instalar el tema Pero Este tema también tiene Una ventana para nuestro window Una nueva ventana Una nueva ventana de bienvenida para nuestro window Ahí le damos a aceptar Bueno, en este caso voy a poner que no Pero ustedes le van a dar a aceptar si lo desean Cerramos Damos Damos a aplicar Esperamos unos segundos Damos a aceptar Y ya Está aplicado el tema en nuestro sistema Vamos a ver como queda Miren el detalle De los botones Minimizamos Y ahí tenemos el tema El cursor Este tema también tiene incorporado cursores Ahí está el tema El menú de inicio Vamos a abrir Vamos a mis documentos Maximizamos a esta ventana Mi música Vemos los detalles Está bastante bonito Vídeos Los iconos Así que se pueden apreciar ahí Y si en el caso de que no te guste el fondo de pantalla Lo puedes cambiar Vamos a inicio Buscamos donde sale Windows XP temas O temas Windows XP temas En este caso tengo instalado varios temas A ver Me salí Acá está Y acá está Y buscamos la carpeta Ahí tiene Si no deseas el tema Lo puedes instalar Si no te gustó Y acá tenemos la carpeta Con los fondos de pantalla Abrimos Y ahí tenemos Algunos Para escoger Es el que tenemos Ahí hay otro En el caso de que Como dije anteriormente No te gusta el fondo Que agregué Lo puedes cambiar Por uno de estos A ver cuál ponemos Nos veamos con este Menú contextual Opción De menú contextual Y podemos establecer como fondo de escritorio Minimizamos Y ahí nos quedaría con otro fondo Por si no te gusta Y lo puedes ir cambiando Bajas Todos los programas Buscas donde está instalado el tema Windows XP temas Y El nombre del tema Playstation 3 Y la carpeta con las más pavas Como dije anteriormente El link de descarga Va a estar en la descripción del video Este tema Yo le hice Este tema Yo le hice algunas modificaciones Ya le incluí Los cursores Los fondos de escritorio Los iconos Y otras modificaciones Espero les guste Sea de su agrado Y como dije anteriormente Si no les agrada Lo pueden desinstalar Porque también Si acá se dan cuenta Ahí Lo podemos desinstalar Y podemos agregar Entonces este tema Lo encontré en la web Y le hice bastantes modificaciones Porque como lo vi No me agradó mucho Y yo trabajé en él Ayer Y lo modifiqué Espero les agrade Entonces el tema Playstation 3 Para su Windows XP Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video